Hola que tal amigos, aquí soy Miguel Pelón, aquí les traigo otro pequeño tutorial que me han solicitado La chilena se llama Mi Historia de Torvino de Oaxaca Espero que les guste, bueno así va la chilena Después se pasan a este lado, hacen lo mismo Primero este Una vez más Básicamente esto es lo que lleva la chilena amigos, nomás se vuelve a repetir Espero que les haya gustado Gracias por mirar el video, nos vemos